La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Vamos a sacarla, lógicamente Si es capaz, ¿quieres sacarla tú? No, no, tú, 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 es tu plato, es tu plato Tú, 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 tú Zenobia es un restaurante chiquitito, muy simpático. Hacemos una cocina divertida. Con terraza. Con terraza. Una terraza espectacular, que tú no has ido todavía. No he ido, no he ido. No he ido todavía. Aquellos tres, cuatro sí han ido. Hombre, sí. Os invito desde aquí a que vayáis a Espacio Zenobia, Moguer. Está nada de aquí. Sí, sí, está a cinco minutos por la autopista. Vale. Rápidamente. Bueno, tenemos nuestra presa. Jamón. Jamón de la parte más durita, cortadito, en taquitos. Nos puede valer el que te sobra de la pata antes de echarlo al puchero. Por ejemplo, el de la pata, o el que se compra en el día, también, muy bueno. Sí, es bueno. Está bien, muy bueno. Qué guasa tiene, nota. Apenas se me nota. Es un guiño al día. Simplemente lo echamos dentro. La presa va cruda, ¿no? La presa va cruda. Pero, importante, antes va congelada, ¿vale? Mínimo 24 horas. Ahora por el tema este que hay de las enfermedades raras, que no hemos llevado comiendo cosas crudas 600 años y no ha pasado nada. Y ahora pasa todo. Pero, bueno, norma sanitaria que hay de hacerlo, lo hacemos y no hay ningún tipo de problema. Yo le echo pepinillos. Unos pepinillos cortaditos e incurtidos. Le echamos un poquito. Es verdad que siempre el tartar se ha hecho con carne de vacuno. Solomillo, normalmente, que tenía menos grasa. Correcto. Él está utilizando una presa. Una presa con grasita infiltrada. Te va a otro rollo, te va a otro saborcito más simpático. Alcaparras. Vale, le echas pepinillo y alcaparra. Y alcaparra. Dos encurtidos. Dos encurtidos. A esto le cabría una aceituna, ¿no? Que es más nuestro, ¿no? La podéis ir así, está bien. O se puede sustituir el pepinillo y la alcaparra por una aceitunita, o la alcaparra por el pepinillo, ¿vale? Un encurtido, una aceituna, que es más nuestro. ¿Vale? Pepe, que estamos en el origen. Ay, ay. Un poquito de mostaza. Vale. Vale. Cortamos. Y echamos. Él lo trae todo en vacío. Es de lo que yo digo que hoy día la cocina es fácil. Esto lo podría hacer cada uno en vuestras casas. Claro, a eso voy. Venden unas maquinitas de vacío por 65 euros, que son una maravilla. Y no tenéis que envolverlo todo en papel de aluminio. Mira, 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 se les cae la baba a mi club de fan, tío. Porque tú le has regalado a ella una máquina de vacío. Entre otras cosas. A la rubia le he regalado otras cosas, pero todavía no la ha conquistado. Estoy en ello, ¿sabes? Pero todavía no. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Pero es verdad que la máquina de vacío es una cosa que a día de hoy podemos hacerlo en casa. Es una máquina que absorbe y para conservar, para marinar. Por ejemplo, una pechuguita de pollo que luego la empanamos. Bacalao que se hace confitado. Bacalao confitado en máquina de vacío. Antes de confitar el bacalao utilizábamos 12 litros de aceite. Ahora con 200 gramos de aceite. Y menos. Y menos. Pero bueno. Tú el bacalao lo metes en una bolsa de vacío con las especias que tú quieras, con los aliños que tú quieras, un poquito de limón, un poquito de lima. Le metes 8 minutos en un horno de vapor. En el horno, que hoy hay el no de vapor también, que los hornos tienen mucho no de vapor. Y se nos ahoya con agua. Y se nos ahoya con agua. Una vez que empiece casi a hervir, yo incluso no dejaría que hirviese. Y rompe a hervir, se para y se mete y se da que enfríe. Está perfecto. También, ¿no? Y entonces lo dejas y 8 minutitos tienes el bacalao que luego lo abre y se desgaza. Se hace lasca el bacalao. Sí. Un poquito de sal, importante. Sal de las marismas del Odiel. Por supuesto. Marismas del Odiel, marismas del Alemán que están en Isla Cristina. Cualquiera de las marismas que tenemos en Huelva o en cualquier espacio natural de Andalucía, que son espectaculares. ¿Vale? Tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. ¿Le has echado soja? He visto o no. ¿Siracha? Explica lo que es la siracha, por favor. La siracha es un pimiento que se fermenta y al final pica. ¿Vale? Vamos a echarle un poquito solamente. A mí me encanta el picante. Y a Dani creo que también. Pero nosotros vamos a echarle un poquito porque... No quiero tampoco... Poco, poco. Echarle poco. Ahí está, poco. Un poquitito de aceite de oliva, oleodiel. 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 Que puede ser de cualquiera de las que tenemos aquí en Huelva, que hay muchísimas también, ¿no? En finas, olas, trigueros, veas, muchísimas. Reivindicamos de aquí, Pepe y yo, una denominación de origen del aceite de Huelva. Correcto. Yo creo que nos lo merecemos porque creo que tenemos muy buen aceite. Y queda tal que así, ¿vale? Tenemos una tradición olivarera muy grande. Sí. Y es verdad que no tenemos denominación de origen. Tenemos tres denominaciones de origen, del jabugo, del vino y del vinagre, pero no tenemos de la oliva. Y yo creo que de la oliva deberíamos tener aceite de oliva de denominación de origen. De aquí lo dejo. Por si las boscas, ¿tú lo tiras? Yo lo tiro y quien tenga que pedirlo y lucharlo, que son los políticos en el fondo, tienen que luchar por una de o de aceite de oliva porque yo creo que tenemos muy buen aceite de oliva. No lo digo yo, sino que después van a concurso, van a premio, van a historial y, oye, y nos lo dan, ¿no? ¿Por qué no? Que en Andalucía tenemos de todo, Dani. Tenemos, tenemos de todo. Tenemos una cosa que no tiene nadie, que es una de o de vinagre. La de o de vinagre, solo hay tres en España, que es Jerez, Montilla-Moriles y el condado. De Huelva. Y solo hay tres, del condado de Huelva. Solo hay tres denominaciones de vinagre. O sea, eso también lo tenemos que reivindicar, ¿no? Yo voy a llegar a mi casa con cuatro kilos más. A que tú no te quieres que yo era capaz de hacer esto. Yo no daba un duro por ti. Lo sé, lo sé. ¿No daba un duro por él? Lo sé. ¿Le falta un poquito de limón o algo? Yo no le echo ningún cítrico. Porque al final es como el que le echa limón a los chocos. Hay que hacer todo a la paella. ¿En serio un padre va a echarle un limón a la paella? A la paella lo que quiera, pero a los chocos no. A los chocos limón. Es que eso debe ser muy de Sevilla. Ah, no, perdona, tú eres de Huelva, ¿no? Ay, ay, perdón. Bueno, vamos a proceder a... Ah, no, espera, espera, espera. Se me ha olvidado una cosita, tío. Le vamos a echar una yemita de huevo. Ah, a ver, yo te digo, le falta algo. Claro. Que nos va a aportar cremosidad. Ahí. Una yema de... Una yema de ovo. Una yema de huevo. Una yemita de huevo, ¿vale? Que nos va a aportar un poquito de cre... Bueno, un poquito no, mucho de cremosidad. ¿Vale? Y untuosidad al plato. Ahora voy a intentar desacar un poquito para que todos lo probéis, ¿vale? Así, seguimos removiendo. Y una vez... Lo mismo que decíamos con Rubén antes cuando ha estado Rubén. ¿Qué tal cómo queda? Es sencillo, es decir, esto no tiene nada. Esto lo podría hacer cada uno en vuestra casa, esto es muy sencillo. Que en vez de cerdo de presa ajusta más en la ternera, pues con ternera. No, no, no. Con solomillo, con solomillo. Probad de la presa. Probad de la presa. Y ahora, bueno, pues lo vamos a montar rápidamente. Venga, vamos a montarlo. No, 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 no. Unas tostitas. Paco ha traído aquí unos crack-ex. Que va, lo he comprado en el Carrefour Express, porque se me habían olvidado. Tengo una regañada de Villarba, sería lo tuyo. Hombre, sería una regañada, ¿cómo se llama la regañada? No, vuelvo a decir a la regañada. ¿La mía? La tuya, la tuya. Origen gourmet. Origen gourmet. Para los de siempre, para Debbie. Es más cerquita para emplatarlo. Venga, vale. El camerama me está diciendo que lo ponga más cerquita. Hombre, es que parece que no ha ido a la tele nunca, tío. A mí es verdad, tío. Está todo el día ahí en Condavision y el nota no es que de verdad, ¿eh? Bueno, esto lo quitamos por aquí, esto lo ponemos por aquí. Está bueno entonces, ¿no? Vale. Yo, a mí me falta un poco de cítrico, pero bueno, el cocinero eres tú, tío. No hay por ahí ningún naranjo por ahí. Que no, que es tuyo el plato, que no es mío. O sea, que yo, allá tú con las responsabilidades, si ellos miran la carita que están poniendo, ya, vamos, no lo van a ir a probar. Está muy bueno, hombre. Lo sé, lo sé. Confía en ti. Lo sé, lo sé. Y no hace falta que tú seas que yo... Es muy sencillo. Si la cocina, yo lo sigo diciendo, si es producto, es algo súper sencillo. La cocina es producto, es... Trata bien el producto simplemente, ¿sabes? Sin más historias, sin más tonterías. Yo ahí le podía poner unos pistachos, por ejemplo. Ahora cuando termina, me pega, ¿no? Unos pistachitos que cruja encima. ¿Se le va a poner algo cruyente para...? Sí, sí, sí. Se me ha ocurrido ahora mismo. Lo veo, lo veo. Ahí le vendría... No le voy a poner pistachos, pero voy a poner una yemita. Echala para afuera. ¿Me he metido en plano? No, no, menos mal. Ahí. Voy a poner una yemita de huevito de codorniz, ¿vale? Ahí, bonita. Vamos a cerrar. Esto ya no sirve para... Ahí está. Esto para afuera también. Dice que no es más limpio. El que más limpia, fino... El que menos ensucia. Me lo ensucia. Ahí. Pero es fundamental. La cocina de limpieza es fundamental. Siempre. Importante. Ahí. Y al final hemos tenido más gente, Dani. Hombre, esto está... Claro. Tienes tu club de fan. Hombre, no, espérate, entonces. Se va acercando la tarde. Esto por aquí. Y yo he hecho unos corales. ¿De qué sorpresa? Es que yo soy una... Estoy fortero, ¿vale? No tengo... Que ya no quiere ir a conmigo, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Antonio, no ha grabado lo mejor, hijo. Desde luego. Ay. Claro. Pepe, te estás postulando para... Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ahí, a él, a él. No, primero a ti, primero a ti. Son como tus gafas. Te ha encantado las gafas, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Cómo has hecho ese coral, por favor? ¿Le gustan mis gafas coloradas? ¿Estoy colorado? Pues, mis gafas coloradas. ¿Cómo has hecho ese coral? Este coral, pues, es súper fácil. Explícalo, porque muchas veces vemos en la cocina... Siempre he querido hacer esto. Claro, yo también, pero hay veces... No, no, esto de... Ah. Ah. Deja esto, esto, esto. Hay muchas veces que vemos en la cocina cosas que... Elementos que decimos... Esto es lo más fácil del mundo. Explícalo, por favor. Esto es lo más que lleva harina, aceite, agua y ya está. Y colorante. Y el colorante que usted quería hacerlo. Si lo queréis rojo, rojo. ¿Lo queréis negro? Negro. ¿Lo queréis amarillo? Amarillo. Pero solamente un colorante, que es lo más sencillo. Mira, 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 mira. Y mira cómo queda. Es un encaje. Es un coral. Un coral, por eso le llaman coral, porque tiene formita de coral. Sí, dilo como... Súper fácil. Creo que son 10 gramos de harina, 55 gramos de aceite, 60 gramos de agua, todo turbinado con la batidora. Sartén antiadherente sin aceite, porque al final esto lleva aceite y el aceite lo que es que se lo escupe, ¿vale? Para que se quede esta masita. Lo freís por una garita, otra garita. Y luego, claro, tenéis que tener muchísimo cuidado porque es muy frágil, ¿vale? Muy frágil. Le un poquito de sal y listo. Es una galletita. Al final lo que estamos haciendo es una galleta, el aceite y el agua se separan. El calor lo que hace es como una tortillita de camarones. Hemos visto una tortillita de camarones antes. Esto lo único que lleva es que llevan una grasa, llevan aceite. En ese momento que tú lo pones en la sartén, el aceite con el agua, se intenta expandir, el calor los contrae y se pegan. Entonces, tienes un coral, básicamente. O sea, se fríe y cuando lo vea que ha cuajado, retira de la sartén, se seca y es un crujiente. Perfecto. Es algo que parece, oh, que lo ha hecho Ferran Adrián, pero lo ha hecho el Paco Bebe en su casa antes de venir y ya está. ¿Eh? Ahí lo tiene. Ah, espere, 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 espere. Y queda monísimo, ¿ves? Y queda que parece que estás comiendo en... ¿A qué sabe? Harina. ¡Hala! Aparcado. Para allá. ¿Hay platitos por ahí? ¿Plato? No, hay platitos. Ahí lo vemos, mira qué mono. Alta cocina. Dani, que es un monstruo. Alta cocina en 0,2. Presa ibérica corta cuchillos. Lo importante es que es alta cocina, que la podéis hacer en el día a día en casa. ¿Vale? Esta es mi receta, la quería hacer con un pescadito siempre congelado. ¿Vale? Lo hacéis igual, lo cortáis cachitos pequeñitos. Alcaparra, pepinillos, cebolla, aceitunas, por supuesto. Un buen aceite de oliva. Gracias, artista. Un aceite de una gordal, un aceite de una gordal que es crujiente. Metía ahí dentro. Divina. 1.000. 1.000. 1.000. ¿30.000? Vamos a preparar unos poquitos para que los pruebe por ahí el personal. Ahí, Dari. Vamos a intentar que llegue para todo el mundo, si no, rompemos el plano. ¿Tienes otro cuchara? Sí. Sí, tengo más. Ahí me canto todavía. Te lo pongo en medio, ¿vale, Dari? Vale. Puedes usar para ti. Y ya que estamos aquí, mientras que montamos esto, cuéntanos un poquito en el espacio de Zenobia qué podemos comer, qué no podemos comer. En el espacio de Zenobia podéis comer desde un arroz hasta un risotto de alga, pasando por unas croquetitas de bogaba antes, unas croquetitas de buchero, un rollito de primavera hecho por nosotros, tataki, sushi, hacemos 20.000 millones de cosas. ¿Tienes abierto todos los días? Abrimos todos los días, menos el domingo por la noche. ¿Porque te va a ver al recreo o algo? No, porque descanso un poco, tío, que es el único día que tengo para descansar. No seas de tu pueblo, Dani. Así que... Yo lo estoy haciendo muy pequeño, ¿no? Sí, estoy haciendo... Ahora lo a mitad, ¿eh? No lo hagas tan pequeño. Es que yo lo hago... Es que hay mucha gente, tío. Cogemos ese. ¿Te ha gustado, no? Sí, está bueno. Tu roco está mejor y tu regañar, pero bueno. Eso es otra cosa, el lenguaje, ¿eh? ¿El qué? El lenguaje hablamos pico, regañar. Pero es verdad que nosotros toda la vida le hemos llamado rosco. Yo por lo menos en Villarro era rosco. En rosco. Ahora hacían pico, regañar, colines. Colines. Un desastre, pero bueno. Un desastre. Todos estamos perdiendo nuestra identidad. Nuestro lenguaje, nuestro acento. ¿Me habéis hecho fotos? Sí. ¿Lo puedo partir? Sí. ¿Alguien nos puede ayudar a repartir esto, por favor? Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos. Un aplauso, por favor. Un aplauso aquí, los muchachos. Un aplauso, por favor. Un aplauso a los muchachos de la escuela de Punta Hombría, por favor. De la escuela de Punta Hombría, de la escuela de Elie Salté, que vienen de Punta Hombría. Estos chavales que están queriendo, llévatelo, llévatelo todo. Que si podías estudiar abogado o hacer futbolista, lo podías hacer perfectamente. No, no. Le gusta la cocina. El otro día, esta mañana en Binómico, una de las cosas que decía alguien en las ponencias, que estos chavales lo que tienen que hacer es aprender de las madres, de intentar recuperar, volver a las tradiciones, ¿no? Volver a los platos nuestros de toda la vida. O sí. Que muchas veces por el hecho de las modas. Se están perdiendo los pucheros, la cocina a fuego lento, el chuchu. Los talos, el talo con tomate, que es una cosa que la gente no... Tú eso lo cuentas fuera de aquí y no sabemos lo que es. Las pencas. Las pencas. Qué rico, tío. No, lo decía yo antes, una simple abas con choco, ¿no? No. Yo lo que quiero es que al margen del club de fans, si lo estáis probando luego, que deis un aplauso o una callada. Hombre, me gustaría que lo probaseis y que me decís cómo está, lógicamente, ¿no? Sí, es verdad que... Bueno. ¿Cómo vamos con galletas? Sí. ¿Cómo vais? Veo mucho silencio en la grada. Aquí estamos ya terminando, ¿eh? Aquí queda poco. Yo no lo he probado, ¿no? Prácticamente, esto es para mí. Ahí veo bocas moviéndose. Ahí veo bocas, ¿qué? Sí, se puede comer, es algo raro, está bueno. Hacemos así porque es... La teja también, ¿no? Y otra también, la teja. Sí. Es un sabor que nuestro... No es un sabor, sino una textura que nuestro cerebro quizás no está acostumbrado. Es como una ortiguilla. Cuando te come una ortiguilla... Nada más que veis algo crudo, decís, coño, crudo. Pero imagínate que es un salchichón, tú que has puesto así, imagínate que es un salchichón, que el salchichón es algo crudo. Está bien. Es algo que se ha curado, pero es una carne cruda que se ha curado al aire. Esta mañana Santi, Santi Elías ha preparado en la Casa Colón una expresa ibérica igual, pero en lugar de cruda, estaba envuelta en sal, muy poquita sal. Curada. Es curada, pero muy poco curada, no como en la Mohamed, ni como en la Mohamed, sino con una película de sal colgada 28 días. Estamos acostumbrados, ahora estamos de moda, las carnes de vaca curada. Madurada. Madurada a largo tiempo. ¿Por qué no el ibérico? Es igual. El ibérico es una carne que la hemos hecho toda la puñet... toda la vida. Hemos hecho toda la vida colgar las matanzas, eso es lo que ahora dicen, no, la carne de vacuno, madura. Pero si la hemos hecho toda la vida aquí nosotros. ¿Qué me estáis contando? Si son nuestros orígenes, vamos a contárselos. Entonces, es verdad que a esto no estamos acostumbrados, pero en el momento que tú lo tomas dos veces, tu paladar se acostumbra y es espectáculo, porque el sabor, os quedáis ahora, pensad un poco ahora qué es lo que tenéis en la boca, que es ese paladar, esa presa, ese... Retrogusto. Ese retrogusto a los ácidos grasos, está muy bueno, ¿eh? A esa infiltración, a esa grasa infiltrada en la proteína de la carne que te da, bueno, ese gusto que tiene el ibérico. Que además es súper saludable, que lo estamos hablando, es una grasa saludable. Son ácidos grasos saludables. ¿Vas a hacer otro plato? Omega 30 y... Claro, lo tengo hecho que hacer. ¿Otro plato nos tenemos que ir ya, no? ¿Lo hago? ¿Me voy? Lo hacemos, ¿no? Ya estamos, hombre. Únicamente. Además, vais a ver un plato súper sencillo. Venga, vamos, Lio. Ya empezamos. ¿Y qué le gusta una hierba? Hombre, trae culantro, por fin, culantro. Culantro. Culantro, un aplauso al culantro de Huerva, por favor. Lo repito mil veces, somos el único sitio del mundo, no, en el mundo no, con nuestros amigos de Perú, que estuvimos aquí en Perú, que lo vimos el lunes, es el único dos sitios en el mundo que le llaman culantro. Culantro, pero se llama cilantro. No, se llama culantro, el resto del mundo le llama cilantro. Están equivocados. ¿Vale? Bueno, otro plato sencillito. Vale. Vamos a hacernos unas tostas. Pan. ¿Quién no tiene pan? Todos tenéis pan en casa. ¿Pan de molde? Este, de Pueblo. Ah. De la panadería de mi amigo Juan Maraná. Panadero espectacular, en Mogué. Hummus de garbanzos. ¿De dónde? De Cacena del Campo. Campo de Tejada. El único garbanzo con denominación de origen protegida. ¿Lo ha dicho bien, Dani? Sí, ¿no? No. Yo es que no he hecho esto nunca. Indicación geográfica protegida. Ah, venga. Indicación geográfica protegida. Hay dos cosas que protegen los productos. Una es denominación de origen. ¿Y otra el pastor? Y otra es indicación geográfica protegida. Vale. Podríamos entrar en qué diferencia entre una y otra. Entre una y otra es que la de O afianza el territorio y la IGP afianza el producto. ¿Vale? En este caso, como tenemos, el garbanzo se da en todo el campo de Tejada, desde Sanluc a la Mayor hasta Valverde. Bueno, Valverde, hasta La Palma, más o menos. ¿Vale? Esto de esa zona que es el campo de Tejada, pues lo que se hace es que la indicación geográfica, esa geografía, pero va al producto. ¿Vale? Y la forma en la que se elabora y se recolecta y se produce ese producto. Correcto. La de O va al origen del producto y la indicación geográfica lo que dice es la elaboración. ¿Vale? Para saber con la caballa, perdona, con la caballa y la monjama de Isla Cristina. ¿Vale? ¿La traes ahí? Entonces, por favor. Las caballas son indicación geográfica protegida. ¿Por qué? Porque es el método de elaboración y no el producto. La caballa puede venir de cualquier sitio. La caballa navega por el mar. Puede estar en Portugal, puede estar en el Atlántico y puede estar en cualquier lado. La caballa navega. Pero la única forma de elaboración, la indicación protege, es la forma en la que se elaboran las conservas, en este caso de Isla Cristina y de Barbate. ¿Vale? Que estamos hermanados Barbate y Isla Cristina. Correcto. Vamos al lío. Pan, hummus, hummus de garbanzo. Es que os habéis quedado manoladado y Dani cuánto sabe. Sí, sí. Se los han tenido todos por el pinganillo por aquí. Se los han tenido todos porque... Hummus de garbanzo con pimientos asados. Ah, oh, vale. ¿Vale? Te iba a decir yo, ese color es raro. Pimientos asados. El hummus de garbanzo se hace con garbanzos cocidos. Me mola, me mola. Turbinados. Un poquito de pasta... Un poquito de pasta, tío. Me he olvidado, pero es que está más estudiado que yo. Una pasta de miso, una pasta... No, pasta de... Tallín. Tallín. Pasta tallín. Gracias, joven. Tajín. Tajín. Aceite de oliva, poquito de pimentón, comino, zumo de limón. ¿Vale? Lo hace él y te lo digo yo. Es que es de verdad. Sí, es que es así. Y luego lo vamos a acompañar con una pipirrana, ¿vale? Tomatito, cebolla morada, pimientos. Unas caballas que hemos limpiado y hemos cocinado al vacío a baja temperatura durante 10 minutitos a 62 grados. ¿Vale? Y vinagre de moguero. Vos de casa, ¿eh? Un espectáculo. Elaboración súper sencilla, tío. Lo podéis hacer todos en casa. Y esto que dais como... Fíjate para navidades, ¿qué hagáis esto en navidades? Madre mía, ¿cómo me vais a quedar? Cebollita. Cebollita morada muy picada. Morada muy picada. Mira cómo es de picadita. Vale. Tomate. Igual. ¿De dónde son los tomates? Los tomates son del perejil, de ahí de moguero, tío. Sí. Uno que va con un carro por mitad de moguero vendiendo y... Y unos tomates espectaculares. Que podrían ser de los palacios, podrían ser de... De aracena. De aracena, tomate rosa, aracena. De calabazares. Espectaculares, ¿vale? Pimiento también del perejil. ¿Qué? ¿Eh? Magiao, ¿cómo dice la gente de la parte? Ahora que hablamos de binómicos... Hablamos de binómicos, de países benamericanos, de lo que hemos... La influencia que tenemos uno de los otros. Cuando vamos a un mexicano y hablamos de pico de gallo, el pico de gallo es esto. Es esto. ¿Qué ocurre? Que ellos utilizan chile. Para ellos el pimiento se llama ají. Ají, ¿no? Ají. El ají o chile, depende del sitio. Si en Perú el ají, si en Perú el ají, en México son los chiles y en los chiles hay 3.000 tipos de chiles. Porque son originarios de chiles. Sí. Esta mañana nos han enseñado... En Bolivia una forma de... Una patata que se cría en el altiplano, que se liofilizada de forma natural. Es decir... ¿En serio? Se recolecta. Es como momificada, tío. Es momificada. ¿Tú lo has dicho? Lo que se hace es se recolecta, se pone extendida por la noche, que en esa altura baja a menos no sé cuántos grados, se congela y automática y por la mañana la señora nos ha enseñado un vídeo en el que con los pies se quitan los zapatos, es como si pisaras uvas y cuando están congeladas la van pisando y se pelan, la pelan con la piel, se la quitan con los pies. Y una vez que le quitan los pies, se la llevan en agua, en medio del altiplano ese también, con agua muy fría, la cubren con paja en unas cubetas de agua a esa altura, se la mantienen allí no sé cuántos días, fermentan un poco, la vuelven a meter entre cenizas y al final se nos la ha enseñado, no, vamos, la he tenido yo en las manos esta mañana, es una patata que no pesa, está libre de agua. Volátil. Volátil y para utilizarla luego lo que hacen es rehidratarla, una barbaridad, o sea, y es un espesante, nos decía una cocinera que nos lo había enseñado, dice yo en nuestra cocina la utilizamos de espesante, luego rallamos un poquito de papa y es pesante espectacular. Pero a lo que voy que, a lo que iba, es que esto al final es una pipirrana para nosotros, es un aliño y para ellos es un pico de gallo. Tenemos aquí las cebollitas, el pimiento y el tomate, un poquito de sal, aceite de oliva, orden correcto para aliñar las ensaladas, sal, aceite de oliva y vinagre. Es más fácil, que me perdone el club de fans, yo tengo un bote de conserva, meto en el bote, meto en el bote el orden que me da igual, la proporción que quieran, lo meneo, paga, paga, hago una crema, hago una emulsión y se lo echo. Está bien, está bien, emulsionamos la pipirrana, ¿vale? Son platos fáciles, sencillitos, que lo podías hacer en casa. Y ya pues vamos a proceder a emplatar. Ábrela, Dani, por favor, anda, haz algo. Dame un corte. Ahí te va a cortar, ¿eh? ¡Ale ataque! Nuestro pan, un pan de pueblo normal y corriente, que hemos tostado simplemente. Al cual le vamos a echar un poco de aceite de oliva, como diría el de Tito, ¡que empape! ¡Que empape, que empape! Vale. Y ahora, nuestro hummus. Ahí lo tenemos. Tío, Dani, ¡qué nivelazo, tío! Vamos a coger nuestra pipirrana. El hummus, lo repite, lo... Sí, lo puedes repetir sin problema ninguno. Entiendo que hemos dicho que lleva garbanzo cocido, pimientos asados. Pimientos asados, correcto. Y un poquito de tajín. Tajín. En el caso, que si le podéis poner pimentón, pimiento molido o picante, si no tenéis tajín en casa. Un poquito de zumo de limón. Un poquito de zumo de limón, un poquito de pimienta, comino, pim, pam, vamos que nos vamos, lo turminamos y ya está. Ahí también en la cocina tenéis que pensar un poco que podemos ir cambiando lo que tengamos un poco en casa, meterle lo que más nos guste, ¿no? Hay gente que el comino le resulta, para mí, yo una de las bases de mi cocina, un poquito de comino, no mucho, que al final sabe mucho a comino, pero un poquito de comino que le da un toque es buenísimo. Yo lo tengo, mi hermana me decía, Dani, utiliza mucho el comino, porque lo saco en las redes, la receta que hago, comino. Y mi mujer decía, no, no, no tiene comino, si a mí el comino no me gusta y me da, vamos, que me molesta el comino. Ella no sabe que yo le he hecho comino a todo, porque le he hecho el punto justo. Ella como no me ve cocinar, pues, vamos, ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí. Cilantrito. ¿Qué? Un poquito de culantrito. Un poquito de culantro, picadito, por favor. Mira qué tosta. Todos los productos son de aquí. Andaluz de 100%, y concretamente de Huelva, ¿vale? Uy, uy, lo ha visto, ¿no? He visto tu dedo, es que no sé poner el dedo ahí, pues es de primero de corte, Guillo, ha puesto el dedo ahí. Es que la rubia me ha puesto nervioso. Ya, claro, es que de verdad, es que no lo... He visto el dedo lejos, ¿eh? Me ha puesto nervioso. Mira, otro, para que lo vea. Además, mira, como curro Romero, mirando al tendido. Espérate, coño, mira. No, iba a hacerlo yo, digo. Ah, ¿tú? No, que tú te cortas. A ver si iba a perdería un... Espera, espera, espera. No, pero esto se hace un gurruño, lo voy a hacer yo, para que la gente vea que yo corto. Ahora corto, ahora tenemos que llevarnos la infanta Luisa ahí. Venga, te va a grabar, Dani. La infanta Elena. ¿Seguro? Pero es que este cuchillo no está bien, ¿no? No está bien. Lo he cortado yo y él no. ¿En serio? No sirve. Este cuchillo no está muy... Antonio, dile tú algo, Antonio. ¡Antonio, un tinto! ¡Y! No, pero no tiene buena pala, tío. Mira, mira. Qué paciencia, por Dios. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Tiene ahí una comba. Una comba, dice. ¡Qué desastre! ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Te he dejado solo. Bueno. Culantito por encima, que es un espectáculo. Ahí. Y de cebollini. ¡Qué de verde! Un poquito de cebollini. Ahí está. Y ahí tiene ya la tosta hecha. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es para todos. La va a probar él porque me ha quedado simpático. No, aquí tienes para montar otra. Ha montado otra ahí en un momento. Esta la cortamos. Espera, espera, espera. Me ha hecho una foto, tío. Échale. Y yo, un espectáculo. No, 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 es muy bonita. Ni yo me creo que me haya salido esto, porque no la he hecho nunca. ¿Sabes? Visualmente es muy bonita. ¡Wow, chaval, fotaca! La rubia se puede poner aquí. Se puede ponerte aquí, bonita, que... Cogiendo, coge el plato. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Yo corto la llada, ni me cago un... No, porque quiero... No, no, fuerte, fuerte. No, porque quiero... ¿No? Ahí está. Ya, pero dejo fuera. Ah, vale, 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 vale. ¡Uy! El aceite. Tampoco te lo creías, ¿eh? Está bueno. Está muy bueno. ¡Oh, Dios! Voy hasta a llorar. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Nos hemos hecho una foto con la tosta, tío. Da igual. Hay una parte aquí que no tiene caballa. Los amigos... Yo tenía aquí dos chavalitos que eran amigos que pueden repartir... Ahí no hay mucho, pero... No sé si habéis quedado con las caras de los que... Hay gente que igual no se ha quedado, no ha probado. Ya yo ahí no entro. No hay mucho. Tenía que haber traído un camión o algo. Bien, ¿no? Perfecto. ¿Tienes un plato tú o te pongo un plato? No tengo plato. Ahí, ahí. ¿Estamos repartiendo? Ahí lo estáis probando. Dale un poquito a la madre de Rubén también para que lo pruebe, que ya es catadora oficial. Al Club de Fan. Al Club de Fan la han probado ya. Aquí al sector, que lo han probado antes. ¿Qué tal? ¿Quién lo ha probado? ¿No lo has probado? Ahora, ahora, ahora... Está el Paco partiendo más. ¿Family ahí? ¿Qué tal? Está muy bueno, ¿verdad? Él va a probar ahora. Ahora, ¿cuándo los jóvenes van abajo? ¿Qué? Está el tío. Se llama engullir. ¿Quieres más platos? Uno más. Otros dirían que es un salmorejo la base, ¿verdad? Podrían decir que es un salmorejo, sí. ¿Y no es salmorejo? No es salmorejo. Garbanzo. ¿Es garbanzo? De Escafena del campo. De Escafena. Puede ser de Villarba también o de Manzanilla. Está bien, puede ser de Villarba. Algo de San Lucas. Allí, allí. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí, píllalo, píllalo. Pues listo. Listo. Voy a... Bueno, familia. Bueno, señores. Yo creo que un aplauso Pago Bebé lo puede recibir. Eso, ¿a cuánto sale? ¿El qué? ¿Está hablando? La señora quiere saber a cuánto sale ese plato. ¿Ese plato? ¿De costo? Esto es gratis, señora. Esta la invitamos nosotros. ¿La ha invitado este? Qué buena gente. ¿Tú eres de Sevilla? ¿De dónde? Ay, de Pino Montano. Pino Montano, buen sitio. Qué buen sitio Pino Montano. ¿Habla de la Macarena? Digo. ¿De la Macarena para allá? Digo que sí, Pino Montano. Sevilla es muy bonito también. Bueno, familia. Bueno, señores. Hasta aquí. Hasta aquí el Espacio Binómico 2022. 2022 Plaza Las Mojas. Segunda edición. Escenario Cruz Campos. Muchas gracias por haberme acogido como otro año más aquí en Huelva, en la Plaza Las Mojas. Y ha sido el año que viene. Más y mejor. Más y mejor. Lo he dicho, un placer. Gracias por todo. Y que nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y difundid Huelva, por favor. Contadle al mundo las cosas que tenemos. ¿Vale? Ni somos mejores ni peores que nadie. Eso tenedlo en claro. No somos ni mejores ni peores que nadie. Así que, familia, muchísimas gracias. Ya no queda nada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tú y yo, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.